No son cuatro y veinte pero lo vamos a aprender A tu amiga tal la voy a hacer aprender Mientras va al party sube un video Se pone perra para el perreo Y la botella que ella toma la apaga su presencia Los brillos en los ojos ahora son la tendencia Ella no jode con la competencia Siempre titular no necesita sustancia Y se le mata Y se le mata Se le mata el perreo mami Sé que lo mata el deseo Tú crees en mí No son cuatro y veinte pero lo vamos a aprender A tu amiga tal la voy a hacer aprender Mientras va al party sube un video Se pone perra para el perreo No son cuatro y veinte pero lo vamos a aprender A tu amiga tal la voy a hacer aprender Mientras va al party sube un video Se pone perra para el perreo Let's go La noche está caliente Let's go Que nos vamos en veinte Fuma y se arrebata humo en el ambiente Se puso la bucha y la nike y los lentes Oh, ah, se le sube la falda Oh, ah, le da hasta que el sol salga Oh, ah, no importa lo que valga Si quieres una botella ella sale a comprarla Y se la nota Y se la nota Y se la nota Subo un video, se pone perra para el perreo No son cuatro y veinte pero lo vamos a prender A toda mi gata la voy a hacer prender Mientras va al party Subo un video, se pone perra para el perreo No son cuatro y veinte A toda mi gata la voy a hacer prender